de regreso aquí en auto 060 estamos llegando al final de la edición de esta semana y en este segmento vamos a hablar de un tema que siempre es importante recordar que es la seguridad y sobre todo la enseñanza el ejemplo que debemos de dar a las nuevas generaciones de conductores y para esto Ford ha desarrollado un nuevo programa en el cual está ayudando a los conductores a los colegios a las academias de policía a simular lo que pasa cuando nos tomamos unos tragos de más y nos ponemos al volante y realmente es algo que llama mucho la atención porque sin tomar una gota de alcohol una serie de pequeños pasos puede simular lo que pasa cuando estamos en esa condición y perdemos el control la distancia la capacidad de reflejo así que para eso vamos a hablar aquí con álvaro cabal de Ford Motor Company en eeuu bueno aquí con nuestro amigo álvaro cabal de Ford como siempre gracias álvaro por estar con nosotros aquí en auto 060 qué bueno estar aquí hoy desde miami álvaro una iniciativa muy interesante que está presentando Ford sabemos que los accidentes de autos entre los adolescentes son la causa número uno de muerte en este país así que una iniciativa muy importante que Ford siempre está impulsando cosas de seguridad no sí y hoy estamos precisamente aquí en miami hablando estamos desde una estación de policía la del doral hablándole a la gente y a la comunidad y a los medios porque es muy importante seguir hablando de la gente que toma y maneja esto es algo que se ha reducido mucho pero todavía sigue siendo un asunto que hay que crear concientización si ahora si a eso le agregas las otras distracciones encima de eso los teléfonos celulares de textear y manejar e incluso cambiar la música en el iphone atender una llamada se van sumando las distracciones y la persona que va a ebria entonces en realidad está en grave peligro de tener un accidente no pues si combina las dos cosas definitivamente unas cosas mortal las dos cosas definitivamente seguro y y y y respecto a las otras distracciones que tú acabas de decir esas distracciones cuando no está sobrio uno inclusive son bastante peligrosas también porque uno piensa que uno está en control de toda la situación en Ford nosotros decimos siempre las manos en el volante los ojos en la carretera esa es la mejor la mejor solución y entonces esta campaña es con un traje que simula los digamos síntomas que una persona sentiría cuando se toma un trago de más y se y trata de manejar no explícanos un poco como si ese este este es un traje que fue diseñado por nuestras personas nuestros diseñadores de Ford y la idea es simular el estar bajo el estado de embriaguez lo que lo bueno de este traje es que estamos poniendo una persona que está completamente sobria y la estamos haciendo sentir embriagada y por lo general como tú sabes cuando la gente toma es un proceso la gente no se emborracha inmediatamente es un proceso tú empiezas con un y tampoco se te baja correcto este traje lo que te permite es sentir pasar de un estado al otro y se siente increíble la gente la reacción de la gente la gran mayoría dice esto es loco me siento no me siento cómodo con eso se sienten incómodos porque estás poniéndola bajo condiciones extremas con este traje claro y lo que ya lo probamos aquí en la estación de policía y son una serie de pesas que te pones en las articulaciones los codos las rodillas los tobillos una en el cuello unos lentes que te modifican la vista no te dejan ver con claridad y todo eso cuando lo sumas simula si no viene estar mareado en realidad te limita el tiempo de reacción la vista el calcular las distancias todo ese tipo de cosas correcto este este esta tecnología de que es un vestido simula todo eso a través de esas bandas que tú acabas de explicar lo primero que pasa cuando uno toma es que se reduce la movilidad en el cuerpo entonces estas bandas te aprietan los codos la rodillas este tipo de cosas y la flexibilidad no es la misma la otra parte que cambia es que las pesas lo hacen es la coordinación de movimiento uno cuando está sobrio puede coordinar perfectamente cuando uno está borracho ebrio no puede coordinar y la otra parte que tú lo dices muy importante la estas gafas especiales que te cambian la visión empiezas a ver doble triple las cosas que piensas que están en un lado están al otro lado y lo último que le ponemos a las personas son unos auriculares unos orejeras especiales que reducen también la capacidad auditiva porque la gente no cae en cuenta pero la gente pierde capacidad auditiva cuando está bajo el efecto efecto del alcohol y ahí vimos la demostración que estábamos haciendo aquí con la policía del oral y efectivamente esas esas gafas hacían ver doble entonces que es una un síntoma un síntoma común de la gente que se muestra que ve doble entonces ella el policía le estaba tratando de decir a la chica que manejara sobre la línea el problema es que ella veía dos líneas correcto y lo que hacemos es colocamos una línea de color una roja o una verde en el piso y le decimos a la gente camine sobre la línea y lo primero que le decimos es encuentra la gente dice ya la encontré cuál de las dos cuál de las dos líneas y luego le empiezan a caminar le decimos estás caminando sobre la línea la persona dice sí con una seguridad increíble resulta que está caminando a 10 centímetros aparte de la línea claro y álvaro esta es una de las iniciativas de ford que por mucha tecnología que los ingenieros ponen en los vehículos que muy muy interesante por ejemplo mikey de ford se llama no que es donde los padres pueden controlar la velocidad la distancia incluso el volumen del radio en el carro cuando los chicos manejan todo eso siempre hay un elemento humano que va a fallar si no se si no se sabe lo que se está haciendo no y eso por eso es importante que lo estén demostrando bueno y es que no hay tecnología contra la imprudencia definitivamente mientras el conductor sea un conductor humano y cometa errores o haga tome decisiones que sean decisiones que no sean lógicas como el tomar y manejar esa parte no la podemos quitar nosotros nosotros podemos crear toda la tecnología para la que la gente esté segura pero se necesita que haya un conductor responsable el factor humano siempre va a existir otra cosa interesante que estamos hablando aquí con la gente es que por ejemplo mucha gente no lo sabe en la mayoría de los estados un DUI puede ser simplemente por estar sentado en el vehículo con la llave en la mano porque tienes el potencial de manejar así que también es otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta tecnología el factor humano y las leyes hay que conocerlas desde luego hay otros estados en los que tener un contenedor abierto una botella abierta si no estás tomando es un crimen tiene una botella de cerveza alguien dejó una lata de cerveza abierta en tu carro y así tú no hayas tomado eso eso es un crimen en muchos estados aquí en la florida por ejemplo andar a caballo también bueno en bicicletas correcto correcto entonces esto es una cosa que va inclusive más allá de manejar javier definitivamente es crear concientización de cómo lo afecta a uno el alcohol y aunque uno se siente seguro realmente el solo ponerse este vestido demuestra que lo que tú estás seguro no es realidad claro y estas iniciativas de ford siempre siempre son muy importantes no porque no se trata como siempre digo en el show de vender autos nada más sino que es una una serie de responsabilidades que tienen las compañías con las comunidades con sus consumidores también bueno y es porque nosotros en ford definimos nuestra misión como ayudarle a la gente es una de las cosas que hacemos ya sea a través de carros que los lleven de un sitio al otro hacer la vida más fácil pero también esto es parte de lo que nosotros hacemos ayudar a la comunidad y crear concientización en la comunidad es una de las cosas importantes para ford claro y eso al sacarle tiempo a ustedes que están trabajando constantemente este año ha sido muy importante para por muchas lanzamientos en la celebración de los 50 años del mustang así que felicidades por sacar tiempo también para eso bueno hay un tiempo para todo para la gente para nuestros clientes para nuestros fanáticos seguidores de ford siempre hay tiempo y eso es lo más importante bueno álvaro entonces para terminar cuéntanos algunas otras novedades que está pasando con el lanzamiento del ford que lleva ya varios meses de fiesta no el el mustang el mustang si no el mustang de 50 años celebrándolo estuvimos en un evento en el que tú participaste en el amperestein building pusimos el carro en la cima replicando haciendo exactamente lo que hicimos hace 50 años cuando lo desarmamos y lo pusimos allá ten en cuenta que ese vehículo que pusimos allá hace 50 años era un poco más pequeño las dimensiones del mustang han cambiado lo cual hizo un poco más difícil este año pero se logró no fue espectacular ese evento y entonces qué más viene para afuera bueno tenemos la famosa camioneta f 150 en aluminio y una obra maestra del diseño una camioneta que tiene más de 500 libras menos que la camioneta que tenemos en este momento pero con más potencia más poder supremamente fuerte hemos logrado utilizar el aluminio de una forma que es supremamente resistente y con esta nueva tecnología de la f-150 cuántos años son 36 años como el vehículo más bueno es así es uno de los vehículos preferidos y en este momento este año el año pasado hubo récord de ventas de camionetas y este año apunta que vamos a tener otro año récord en ventas de camionetas en los eeuu lo cual indica que la economía va bien y si la economía bien los fabricantes de autos como ford también van bien definitivamente y los consumidores están felices todo el mundo está feliz este es un buen momento definitivamente para camionetas bueno pues muchas gracias álvaro por esta información y vamos a colocar el link al vídeo que hemos visto la demostración de este traje especial que simula la el estado de embriaguez en una persona y gracias por esta oportunidad de compartir la información con nosotros muchas gracias por este espacio y saludo a toda la audiencia tú gracias álvaro estamos hablando bueno ese fue el show de esta semana aquí en cristina radio network esto es auto 060 yo soy javier moto este programa fue una producción de national latino broadcasting